hola a todos supervivientes qué tal estáis bienvenidos al peligroso norte peligroso de verdad me lo estoy disfrutando como hace tiempo como un enano me está encantando la dificultad me está encantando que estáis empezando a entrar en la partida ya he saludado a varios de vosotros ya os he visto por aquí está muy muy chulo y esperar a que nos partamos la cara que nos vamos a reír un rato bueno os voy a ir comentando un poquito como veis cada vez hay más bancos bueno aquí hay dos arqueras una darfari nivel 2 que tiene oiga 600 de vida y una cimera de nivel 1 que en cambio tiene 1.387 de vida pero la cara que tiene es de pocos amigos una cara sí sí me encanta que sean así diferentes que no todas sean iguales me estoy haciendo por fin una porteadora darfari de nivel 2 a ver qué tal mirad le queda poquito estoy haciendo también un caballo que tenemos aquí a cuervo y abajo estoy haciendo un lobo y aquí no tengo tengo que meter a alguien más aquí estoy haciendo un lobo de hielo lobezno de hielo chulo verdad todavía le falta bien en los que vayáis entrando si necesitáis ayuda para empezar yo os puedo dar herramientas de hierro creo que es mejor dar herramientas de hierro que herramientas por ejemplo de metal celestial que no las tengo todavía evidentemente pero bueno porque porque una herramienta de hierro que es muy útil al principio que ayuda bastante y la puedes reparar muy rápidamente sólo necesitas hierro pero en cambio una herramienta de metal celestial hasta que llegues al nivel tengas metal celestial tengas todo aprendido te va a costar muchísimo tiempo poder repararla en cambio la de hierro si le vas a sacar partido porque la vas a poder estar reparando una y otra vez hasta que tengan las de acero es mi opinión entonces el que necesite ayuda quizás le pueda dar a algún seguidor de momento no lo sé porque no tengo yo pero bueno si voy haciendo seguidores los voy guardando en un cajón pues os puedo llevar por lo menos igual un un animal un lobo os puedo igual un poco de suerte un caballo si tengo pero si herramientas y si quedamos desesperado que estoy en tal sitio acabo de empezar y tal necesito ayuda yo te llevo algo de material te llevo un traje de farmear te llevo unas herramientas de hierro te llevo arma te llevo incluso a lo de veras y puedo y tú empiezas más fácil por lo tanto y te puedo ayudar allí a farmear un poco y tal oye contra hay gente yo me incluyo que prefieren empezar sin ayuda o sea conseguirlo todo y otra gente que dice sí sí yo también pero bueno que si me echas un cable ahí me tiras un arma de metal y una herramienta yo encantado bueno pues ya sabéis aquí estoy solo me lo tenéis que comunicar vamos a empezar a saludar a la gente con las que me he ido topando y ya hemos interactuado un poco antes de que nos partamos la cara evidentemente que todo se andará amigos son amigos no sé de momento amigos voy a ir comentando por los que primero me los he ido yo topando así que no sé quién ha entrado primero pero bueno juez aitor comara luego hay dos más que no estoy seguro no estoy seguro si son del canal no son del canal hay un tal logan y alguno más tengo que ir ahí abajo porque como veis tengo varios vecinos tengo varios vecinos y os los voy a enseñar no veis a mi seguidor que era de nivel 3 y ya estaba como en cinco mil y pico de vida está funcionando muy bien porque se quedó bugueado y yo le di a seguir seguir mientras yo escapaba de unos globos me parece y no me seguía y cuando regresé donde me decía en el mapa que estaba yo no le vi pero me decía que estaba vivo le daba estadísticas y veía que su vida estaba subiendo estaba casi al máximo y bueno pues ya aparecerá y por más que le decía que regresase no regresa me decía que explorando digo bueno vale y al poquito me llega un mensaje de tu seguidor ha muerto tal y yo que así que calan ha muerto bugueado pero ha muerto yo prefiero que mueran en combate o sea si mueren que mueran por un motivo pero por culpa de un bugueo del juego no es justo y él estaba bien de vida o sea que él me estaba ayudando muchísimo ahora estoy solo esas chicas de nivel 1 no no las puedo traer por aquí porque van a morir enseguida encima son arqueras bien vamos a ver quién tenemos aquí inconsciente harcon pues harcon yo no sé si eres amigo nuestro amigo o enemigo si eres de si eres del canal o no no lo sé pero si eres del canal te saludamos antes de matarte aquí estamos venga machote despiértate que te despiertes bueno gente he estado jugando bastante tiempo sobre todo eso para poder tener cosas y darle una ayuda a quien me lo pida y os voy a enseñar esto ya sería el capítulo 4 yo estoy tengo 23 puntos sin gastar pero te vamos a darle a coraje para llegar al primero que llegar al primero en todos estoy ya no puedo vale y luego ya más adelante con otra que combatir pues bueno ya me quito carga y lo que sea y le damos a fuerza y tal pero ahora mismo así estoy nivel 50 así que fijaros fijaros de hecho no sabía que estaba nivel 50 vamos por armas vamos por armas vamos por armas por ejemplo la espada antigua de dos manos que es de 40 me gusta me gusta de hecho la que tenemos es un hacha porque es de 42 lo pasa que es lenta de usar estas no que son peores bien estas hasta nivel 60 nada guerrillero esta está bien pero si yo no recuerdo mal las lagas antiguas son de 29 y en cambio las de acero endurecido eran de 30 exacto 29 y 30 no 31 hablar de memoria a veces hay que tener cuidado porque uno se equivoca esto sí especialista en munición esto es importante para mí porque prefiero usar las flechas explosivas para sacar metal celestial antes que sacar los garrones explosivos yo prefiero así bien a ver a ver a ver a ver vale este este me lo cargo que te eches deja la casa de mi amigo ahí te quedas y dame la piel no me vas a dar piel gruesa pero ahí arriba tenemos hierro creo que vamos a competir aquí bastante por los recursos ¿por qué? porque aparte de dejar con aquí bueno con Mara, Yui, los dos se han establecido cerca de ese permeru ¿esto qué significa? eso significa que no quieren saber nada de mí así que cuando lo vea por ahí nos vamos a dar de hachazo vamos a ver allí en esa plataforma que estoy mirando la que está a los pies eso es una estatua ahí tenemos otro me parece que es Logan el que está ahí y Aitor no sé dónde está la tengo que descubrir, eh bien pues nada estoy un poquito así jodido porque he perdido a a Calam hay como un buen, buen, buen amigo del canal dice yo también lo digo hay que honrar a los caídos fuerza y honor, Calam haremos algo en tu honor bien ¿qué es lo que vamos a hacer? pues introducimos el capítulo 4 saludamos a los que están jugando ahora vamos a abrir vamos a poner esto aquí así ya tengo esto me parece importante porque bueno, estaba guardando comida para Calam porque esta la carne sabrosa es lo que ayuda en la vitalidad que era lo que más me interesaba a mí pero lo hemos perdido estúpidamente por culpa de un bug del juego pero como os comenté el otro día paciencia aquí vamos a estar sufriendo un poco así que no queda de otra y vale, bien vamos a ir poniendo las cosas en su sitio eso es y me voy a alargar voy a coger lo que tengo libre ahora mismo ese espacio ahí abajo en esa rueda vamos a traer algún algún guerrero alguna guerrera que sea más o menos de nivel lo que pasa es que estoy solo para poder tamearla para poder capturarla ahí ya va él mira aquel grandote es el que me da piel gruesa vamos a ir por ese porque es importante para estos estos abrigos eh Harkon acuérdate macho dime si si eres de los nuestros y necesitas ayuda yo te puedo dejar dejar no yo te puedo dar algún traje de estos de frío que te va a ayudar un montón porque yo por ejemplo cuando me movía ya ahí un poquito nada ni 10, 15, 20 metros frío extremo y me moría del frío así que no se puede andar aquí sin estar abrigado hablando con Logan muy bien eh ya tengo la porteadora vamos a ver vamos a ver vamos a ver suelen dar mucha mucho juego suelen salir con mucha vida esperemos que sí vamos a ver aquí estás como me gustaría tener una mesa en la que podamos cambiarle el aspecto físico no sé por qué no se lo podemos cambiar portador de Arzari sale con 1200 que poquita vida vale una cosa yo tenía y de eso estoy seguro unas lagas aquí que he hecho con ellas ah sí, 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 sí las puse aquí para son puñales de acero bien vamos a ofrecerle algo a ver si sí lo necesita porque Logan está en vamos a ver qué nivel Logan ah ya está en el 32 ¿dónde estás Logan? aquí bienvenido bienvenido muy bien venga vamos a cogerle caballo y pétate toma y toma ah 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 no ah 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 ¡Qué bueno, colega! ¡Chao, Logan! ¡Qué bueno! Ya tiene caballo, ¿qué os parece? Genial, ¿verdad, gente? Esto es una comunidad bien chula la nuestra. Y aquí estoy haciendo otro caballito más. Me voy a ir por otro caballo, para en cuanto este esté hecho, tengo otro. Y tengo que hacerme otra silla, bueno, no os preocupéis, yo le estoy dando duro, así que necesito acero, por lo tanto necesitamos azufre, nos tenemos que ir por azufre. Ya tengo el banco de desmontado, así que voy a poner... no, este taparrabos, este no, este me parece chulo. Bueno, el caballo de Logan es marrón. A él no me gusta nada el que me ha tocado a mí, pero este no se lo puedo dar, porque ya está afuera. Y, cuervo, hay que ser fiel a los amigos, tú eres mi primer caballo. Anda, ¿sabéis que me acabo de dar cuenta que puedo hacer los caballos negros o blancos? Kiwibustín. Pues mira, solo necesitaba pienso contaminado, y lo más gracioso es esto, gente. Logan, no te moscáis, tío, pienso contaminado. Tengo aquí, ya lo tenía preparado, tengo los tres piensos. Ah, bueno, los próximos caballos los haré blanco o negro, ¿vale? No todo el mundo tiene el DLC. Yo no los tengo todos, los DLCs, ¿eh? Así que... pero tengo ese, el de los caballos sí lo tengo. Así que para el que no lo tenga y quiera caballo blanco o negro, es más, si hacéis vuestro caballo, si lo hacéis, no lo saquéis así. Os lo guardáis dentro, quedamos en un sitio, yo llevo el pienso, lo hago blanco o negro, como os guste, y os lo devuelvo. Pero, ya tenéis caballo blanco o negro, y los caballos ya sabéis que tienen una capacidad de supervivencia increíble. Es muy difícil que se mueran los caballos, así que mirad. Por ese lado está bien. Venga, le hemos vestido a nuestra chica, que tiene poquita vida, poquita vida. Le vamos a dar comida, y vamos a irnos por ahí. Esta es la base de Logan, ¿eh? Mirad, aquella es la mía, y Logan aquí, luego tenemos otro ahí abajo. Vamos a hacer aquí un barrio. Lo verás tú. Claro, yo veía el humo, y digo, joder, ha caído ahí el meteorito, que además los he visto caer por aquí. Y digo, le ha caído en la cabeza Logan, el meteorito. Pues no, es el... el gigante de hielo que vive ahí solo. Es el que te ofrece aprender... Anda, que ahora oscuras... No sé ni dónde está. Pues le estoy dando a... A ver... No lo veo. Ojalá, lo tengo delante. Claro, sí, como lo veo. Creo que ya está. Ya está, ya está. Venga. Ya, se puso a llorar. Aquí había carbón, creo... Tampoco se lo quiero quitar a... A Logan, que lo tiene cerca. El carbón. Así que... ¡Anda! Es un meteorito. Mira, mira, mira. Su base está ahí. Esto es un meteorito. Seguro, ¿verdad? Es que claro, con la lluvia y de noche... Sí, mira, sale el humo. Pues... Apartaros que le voy a pegar un pepinazo. Flecha explosiva. Ahí va. No veo nada. O sea... No sé, no sé, no sé. Es que no veo. A ver... Lo estoy enfocando bien. Ah, ya sé lo que voy a hacer. En eso... Bueno, aquí... Sujeta esto. Eso es. Perfecto. Muy bien. Se va a apagar enseguida, pero... Usa un explosivo. La bomba. La primera. Cosa importante. Hay que quitarse las flechas explosivas para no usarlas luego. Y volver a cargar... Las flechas normales. Venga, a ver cuánto sacamos. Aunque todavía no tengo la tecnología. Pero bueno... Meta celesteal, gente. Vamos a hacer una exploración rápida. A enlazarnos. Y aprender algo. Pero todo rápido. Aquí no podemos luchar mucho. No estamos todavía preparados. No tenemos las armas necesarias. Venga. Enlazado. Y vamos adentro. Estamos en la ciudad sin nombre. Vamos. Seguidme. Muy bien. Aquí estamos. En la sala del mapa. Ven, 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 ven. Para. Los archivos. Genial. Estoy cogiendo todo. Mirad. Piedra. Icor. Mirad azufre. Está costando, ¿eh? Está costando. Pero bueno. Venimos aquí. Sí. Este lo que pasa es que no funciona. Buceando, buscando oro y plata. Y he encontrado bastante, ¿eh? De momento. Vamos bien. Ahora os enseño. Incluso acabo de encontrar una cosa que no había visto nunca. Este juego siempre te da pequeñas sorpresitas. Porque es que es imposible que veas el mapa completo. Mucha gente puede que lo conozca, pero yo no sabía que ahí había una cueva con un cofre. Me ahogo, me ahogo, me ahogo. Respira. Vete a tomar por... Ahí dentro hay una cueva, ¿veis? Ya la he saqueado. Había un cofre. Y alrededor de estos... como... bueno, de los barcos... Mira, ¿veis? Pero ese ya lo he abierto. A ver si encuentro más. Ya me va quedando poco, ¿eh? Por aquí ya he pasado. Puedo respirar muy poquito tiempo debajo del agua. Tengo 65 de oro, 70, 5, 7... aunque ya traía un poquito de 5 de oro, traía. Y algunas de plata también. Aquí tenemos Zeina, la taimada. Te vende ave especiada, te vende alquimista mercenario por 50 monedas y un guerrero por 100. Yo lo he intentado alguna vez, pero... Me ha salido... pues eso, gente de 1, de 2, tier 1, tier 2. Y ahí no, está loco. Y aquella te vende huevos de araña. Y aquí estamos. Se nos fue. Y aquí estamos. Bueno, no te vayas. Ven aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Toma, toma. Ven, ven. Coge. No, 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 no. Venga, saca el caballo. Venga, saca el caballo. Genial. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! me gusta tu aspecto ¡Suscríbete! 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 Píllalo, antes de que desaparezca ¡Gracias! Tienes que aprenderlos. Venga, vamos a verte. Creo que lo ha cogido, no lo habrá dejado aquí, ¿no? Eso es. Me gusta tu aspecto. ¡Gracias! 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 Roleando. Tranquilo, cuervo. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos, Fénix! se perdió tardó mucho en cogerlo y se perdió el lobo el caballo y la silla como decía mi abuela más se perdió la guerra sal de ahí vamos, eso, eso da la cara bueno, gente luchando aquí con con lobos eso es vamos a cogerle la piel y a curarnos estupendo os voy a enseñar en eso ha cogido unas habilidades muy, muy interesantes todólogo le han dado un más dos a todo o sea, buenísimo está ya en seis mil y pico de vida tiene el traje este evidentemente que le da más vida pero o sea, ya está muy bien muy bien estupendo me estoy curando con esto porque no quiero estar desperdiciando el aloe vera pero bueno ya he traído bastante de la última expedición que hice para ayudar a nuestros nuevos amigos y bueno tenemos aquí un caballo probablemente lo cambia a color blanco o negro ya veré y cuervo pues bueno de reserva quizás aunque se ha portado bastante bien tenemos ya un rinoceronte tenemos una herrera de nivel 3 tenemos aquí también en el horno tenemos aquí un armero o sea, poquito a poquito no son todavía con nombre pero poquito a poquito vamos sacando el horno trabajando veis todo está trabajando tenemos nuestros metales que tenemos todo esto de metal celestial y tenemos aquí un cofre madera ladrillo endurecido ladrillo normal madera aislante de esto es lo que menos tengo que es lo que me estoy dedicando ahora mismo plata bueno es como fuimos a la zona de los piratas pues pude traer veis plata y oro bueno ahora mismo estoy fundiendo el oro todo el oro lo estoy fundiendo no lo voy a gastar en comprar nada sino que lo voy a dedicar aquí a esto ¿por qué? pues porque lo necesitamos veis para hacer base alquímica de hecho ya le vamos a dar base alquímica más polvo de plata más oro pues todo esto y ¿qué otra cosa teníamos que hacer? sí vale va todo bien va todo muy bien gente voy a coger aquí más plata eso es sí tengo unas monedas de plata por si acaso tengo pero bueno ayer me robaron la la odd de acero endurecido yo estuve jugando y como me fui veis que ya he descubierto cosas por aquí ay mira de hecho tengo todavía aquí el petate ¿no? y aquí pues me desconecté y me quedé dormido y cuando volví a entrar que ya era el momento en el que te puedes pegar me faltaba me faltaba la odd digo alguien ha pasado y me la ha quitado no me ha quitado todo pero me ha quitado esa como un aviso macho andate con cuidado que te van a desplomar y con toda la razón así que ya sabéis que esto lo tengo aquí para evitar que los mamuts suban esos mamuts de arriba se ponen un poquito pesados y oye patean la casa que es cosa fina muy bien tengo que ir por caballos que sabéis que estoy intentando de ayudar a todos los que estáis entrando herramientas de hierro un caballo un lobo si puedo también así que bueno el que quiera un rinoceronte en lugar de un caballo pues que me lo que me lo diga y me falta por darle la silla a fénix porque ayer tuvimos un pequeño problema y se nos perdió el caballo el lobo y la silla como llevaba dos caballos pues bueno ya tengo aquí de hecho tengo que hacer más sillas seguramente así que mirad ¿veis? todo lo que tengo y hay que ir por más y hacer la concentrada que todavía no la tengo investigada piedra corrupta piedra y cor y sangre de demonio problema con la sangre de demonio que no estoy consiguiendo mucha no estoy consiguiendo mucha tengo aquí 96 pero la estaba reservando para esto bueno tengo 25 flechas explosivas pues vamos a hacer la piedra corrupta entonces sí, sí vamos a hacerla vamos a hacer piedra corrupta necesitamos un poquito de icor y de piedra bueno el icor nada me tengo que ir otra vez para el sur no quiero estar tenemos icor sí yo creo que este capítulo lo vamos a dejar aquí ¿vale? este es el capítulo de los caballos así que gente aquí estamos y aquí nos hallamos si os atrevéis no os pongáis en mi camino nos vemos en la próxima saludo a todos chao no os pongáis en mi camino no os pongáis en mi camino Gracias.